26 personas muertas y 20 heridas, 10 de ellas de gravedad, es el saldo de un tiroteo en una iglesia de Texas, Estados Unidos. Las edades de las víctimas van desde los 5 años de edad hasta adultos de 72, lo anterior luego de que un hombre armado con un fusil semiautomático se adentrara en un templo y disparara contra los presentes. Las autoridades descartaron que se tratara de un ataque terrorista o su motivación sea racial o religiosa y atribuyeron las acciones a problemas personales del tirador. 61 muertos y 28 personas desaparecidas es el saldo hasta este lunes por el paso de un cifón e inundaciones en Vietnam. Algunas víctimas mortales se encontraban en embarcaciones que naufragaron en el mar, mientras que otras fallecieron en deslaves. El gobierno informó que más de 2.000 hogares fueron destruidos y 80.000 quedaron dañados. Agregó que algunas represas estaban cerca de su límite de capacidad, luego de sufrir persistentes lluvias, lo que podría provocar desbordes y mayores afectaciones. 2017 es uno de los tres años más calurosos de la historia, desde que empezaron a tomarse registros. Informó la Organización Meteorológica Mundial de la ONU, agregó que el cambio climático producido por la actividad humana está agravando los eventos extraordinarios como huracanes, sequías e inundaciones. Por ello exhortó a la comunidad internacional para hallar formas de detener el calentamiento global. En su gira por Asia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajó a Japón este sábado para dialogar con el primer ministro japonés Shinzo Abe, en busca de apoyo para establecer un frente unido ante la amenaza nuclear de Corea del Norte y aumentar la presión por su programa de misiles y pruebas nucleares.